El cuchillo Tres sapos Putas y cuchillo Lucio, donde esta? No estoy jugando captura la bandera Pero es que me da perro Parde a mi me da piedra ya jugar en un multijugador porque así mate a 30 y eso le van sacando puntos como un betraco Oiga cierto no que fastidio marica Parce yo puedo quedar positivos en todas igual me bajan par ¿A usted queda positivo? Que asco acá hay uno de mortal A ver si a mi me volia que hay hacker Es que si hay hacker Parce yo no esta vergüenza esos jugadores Ay si nero eso es trinini Uy eso es como que el... El... Me da cuchilla el ratito Me da cuchilla el pitipiro Cari pitipi No nero es que tres veces me no se deja Cari No es a ningún lugar Buena Papi a dañar ese ciclo Y ahora porque ya está el tirano Ya me cansaría de aburrir un modo de contacto Opa lazos A mi nunca me he aburrido ese tirón jugo Pero como se me... El mojo MarPM No no pero si me imagine He enfermo Gasly peinó Estas partes de todo más Y confían en habilidades Eso es para verguenza No sé en qué partida él me hicieron un batalla por equipo Que entremos a un captura de la bandera de los dos Espera, espera, espera O no, me voy a ir a carga A carga? Sí, parce, ese modo aleatorio me parece muy pendejo, como que lo deben quitar Entra, entra ya, yo ya entra a carga, ole, pero dígame si no ese modo aleatorio lo deben quitar Eso no lo cogen los núcleos Marci, pues igual yo simplemente busco mi partida, es que ni siquiera ¿Y qué le tocó, ole? Ahora espero No sé si se ha... No sé si haya hack Lo pueden escalar si hubiera esperado Ay, Julian 3 genial Déjenme jugar Déjenme jugar Literal, déjenme jugar Estos manquitos, a mí me da pierda que no saben lo que tienen que hacer Porque no mueven la... La carga si es lo que saben que tienen que hacer Es lo que me da pierda Que lo hagan más bien y no molestien Ay, no Me tira granadas este manquito ¿Qué? No... No, que mal... Te piro, es un... Dice... Adalte odoro de la mierda, yo... No, pep... S... Yo apenas te piro... Dice... Yo apenas te piro, tienes un infiltrado, te piro... Te odoro, me mato, es que te odoro... Solo he matado a cuatro, qué asco... TП Esto lo he matado a cuatro que asco... Yo quiero sacarme la partida, si yo voy a la partida es que al menos la sacarme a mí, se verán racha. Aparte, yo nunca he probado la ola ahí. Loco, estos mancos se la pasan corriendo por todo el mapa siempre, me da mamera que jueguen así. Uy, te adoro. Vealo. Te adoro. Yo estoy haciendo acá la partida de mi equipo. Sí, lo roban. Pablo, es que la alimenta. Sí, me jodico. Sí, ganaron a tiador. Uy. Como siempre. Estoy haciendo yo mi partida. O sea, es que bomber pata. Uy, sí, cristianes. Ay, qué partidas tan vacías. Dios mío, es que este juego está llegando al olvido. Ya se fue más bien. Está muerto, ahora solo son los 9G. O sea, la gente no deja ya la equipa de la SIFI. Antes miraba Melo, es un 4P, o sea, ahora no encontrarse en el 4P, no pasa. Ah, pues mi equipo, mire. Ese Mr. Sauré es por HackerWay. Ay, no, jodas, es que ya se me cerró el juego y apenas me entregué. No, jodas, no, jodas, no, jodas. No, jodas, no, jodas, no, jodas. Esa urte en algo. Qué ter... Qué tercera siga de Stigmas. Esa urte en algo. El que le hicieron a NovaGamer. Sí. Sí, pero no sé, me parece muy... El RAP de la comunidad. Yo te iba a decir, pero escucha... Claro, el Nova me cae bien. Sí me cae bien. Pero ese RAP, no sé. Sí. Eso es. ¡Muy bien. Gracias.